Oye Gonzalo, y pasan tres años y viene la gran venta, me acuerdo que fue todo un rollo porque los atlantistas son muy aferrados y son muy románticos, te habían arropado, habían dicho este es un prototipo de ídolo para nosotros, pero llega el América y sus billetazos y vámonos. Pues no tanto billetazos, porque fue un cambio, ojalá hubieran sido billetazos porque me tocaba a mí algo, no, 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 nada más, yo termine el campeonato y la directiva del Atlante me manda a llamar, no llegamos a un arreglo y ya, dije pues ya me retiro, yo para todo tiempo me quería retirar, yo nada, contrato, les decía bueno me retiro, adiós, y hasta que de repente me hablan y me dicen oye va a haber un cambio, tú te vas a ir a la América y Javier Aguirre va a venir al Atlante. Y dije ah pues a ver, y me habla Panchito Hernández, que no fue buen directivo para mí, aunque ya murió el señor, que en paz descanse, pero no creo que, no, no fue una persona que a muchos jugadores no nos trató bien, después de todo lo que le dimos al club, pero bueno ya pasó, este, y nos dicen, ya cuando hablé de él, ah, y me dicen este oye te vas a ir a la América y me habla Panchito Hernández y le digo no, muchas gracias. Me dice, ¿cómo que no? Ya te vamos a cambiar, Aguirre se va a ir a la Atlante y tú te vas a ir a la América, te vas a venir con nosotros, somos los actuales campeones, me dice, la que al final que le ganaron a Chivas, ¿te acuerdas? En la temporada 83-84 y yo llegué al 84-85, le digo no, no me voy a ir, de verdad, muchísimas gracias. Me dice, ¿y por qué no te quieres venir aquí? Porque me queda muy lejos de mi casa. Y me dijo, ¿de qué estás hablando? Le dije, no, de verdad, no, gracias, está muy lejos de mi casa, no me quiero ir. Y en la liga, en el último partido de Atlante-América, yo les meto el gol del empate y con ese gol le calificó el Atlante a la liguilla. Y se armó la bronca, ¿eh? Porque Javier Aguirre me tiró un patadón y lo expulsan. Y luego Corlos de los Cobos también. Y todos me empezaron a dar de patadas cuando, después de que les metí yo el gol, me empezaron a dar de patadas. Y yo me enojé en una y también me peleé con al charal, al derecha. Y me expulsan a mí, entonces dice Nacho Trelles, si hubiera tenido más paciencia Gonzalo, expulsa a cinco de la América. Le digo, no, pues sí, si hubiera tenido también más piernas, ya no tenía, ya no podía, me dolía todo. Ay, pero en América fuiste feliz, Gonzalo. Sí, fui, ahí yo realmente, cuando yo estaba en el Atlante, apenas empezábamos a querer al Atlante, la verdad. Mi mamá es atlantista porque cuando se casa con mi papá, mi papá estaba en el Atlante. Y mi papá no dice, mi papá, yo le voy a donde estén mis hijos. Y de repente yo llego al Atlante, estaba teniendo ese cariño porque la gente se portó muy bien conmigo, los compañeros extraordinarios, el cuerpo, toda la gente, de verdad. Solo al final una renovación de contrato que no se pudo, pero al final la vida que yo tuve en el Atlante fue muy agradable. Yo sí estaba ya, o sea, lo quiero al Atlante, o sea, lo estimo al Atlante, lo aprecio por la oportunidad que me dio. Pero cuando llego a la América, ahí estuve 10 años y luego 10 años trabajé en diferentes puestos. El equipo como tal me arropó muchísimo y mira, jugué 10 años ahí en el club. Que todos, Tena, Cristóbal, Elfani, Luna, Vinicio. O sea, ni digo nada porque se me va a olvidar uno, pero todos, todos, Mario Trejo. Toda, toda, toda la alineación completa, Brailovski, Zellada, Lalo Vacas. Todos, cuando yo llegué, se les olvidó la bronca que habíamos tenido en la liga y todos me arroparon. Todos siempre buscaron que yo estuviera, que me sintiera bien en el club. Y la verdad, eso me ayudó mucho para que yo pudiera rendir bien, ¿no? Y al final, pues, jugar 10 años ahí en el club. Ese primer contrato con el América ya es bueno. Sí, dos años, estuve dos años con el club. Ese fue, creo que fue el primer contrato y el único. Porque los demás, cómo nos costó trabajo, ¿no? Lo que te digo, no todos, sino a, no a mí nada más, sino a varios jugadores del club. O sea, estar 10 años en el América, ¿no crees que ganaste lo que se debía en su momento? No, 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 ni yo ni muchos compañeros, sí, no. No, no, porque independientemente de que hoy se gana muchísimo dinero, no, no. En ese tiempo, lo que se ganaba y lo que le pagaban a muchos compañeros, porque yo estaba en la selección mexicana casi todo el tiempo, pues te platicaba, ¿no? Y tú al final decías, no puede ser, yo para comprar una casa tengo que hipotecarla dos años porque no me alcanza y tengo que pagar y vivir y cosas. Pero al final, afortunadamente, lo tratamos de invertir y en una casa que tuve la oportunidad de comprar, viven mis papás, en otra mis hijos y en otra yo. Entonces, tuve la oportunidad de comprar propiedades y eso me ayudó un poco, ¿no? Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!